oiga de que es este charrón y este y este es papa con que? con machaca, es la que me gusta a mí, la machaca oye cuantos están los burritos? a 18 pesos? a 18 de frijolito y la tortilla sola? a 2.50 la pieza, a 2.50? los días martes la tenemos a 2 pesos la pieza ah pues a ver si me puede preparar uno? donde lo prepara? usted es el guapísimo y sensual preparador exactamente, a ver pues me va a preparar uno de machaca con papa, que es lo que me encanta a mí lleva el frijolito y el guisado arriba a su máquina, oiga no le puede echar a esta tortilla aparte? como no? de esta manera ya están pagados ya, recién salidita, mira ah, ya, póngale frijolito a esta, puro frijolito, puro frijolito vea tu roña, recién salidita oiga y todo esto por solamente cuanto? hay 26 pesos 26 pesos? el de guiso y el de frijol con 26 pesos me voy a pagar un bajón bueno mire gente, un desayunazo es esto eh un desayunazo un guisado que usted guste y aquí que le puedo poner salsita? está al gusto en la mesa, en unos tambos y hay chiles toreados al gusto donde está la salsita? adelante en el comedor, tambos rojo ajá, aquí la vamos a poner salsita aquí la vamos a poner salsita o sea, aquí nos vamos a preparar el taquito de frijolito mesacas ah, como esta el rollo? le vamos a poner salsita primero mire que se charreje que se charreje la mesa que trabaja el mesero le vamos a probar le vamos a probar le vamos a probar este es de machaquita de tocaya es este vamos a probar también esta picosa la salsa pero esta bien rica la mera en esta mire mira lo que pedí yo un burrito de chicharroncito mira de chicharroncito yo pedí tocaya con papas de machaca con papas ah ok mira machaca mordida burrito recién hecho catorrona con chile? a ver muerdele ahora me va a ñañar al tigre jajaja aquí esta la chile mi compa mire ya se puede casar ya se puede casar ya pero no queremos bronca todavía eso es lo mas importante entonces usted es muy feliz la neta que si gracias Dios sin problema sin problema al cien como chile voy a a comerme chiquito ahora a ver pruébalo yo le eché salsa yo tigre le voy a morder no mas este de machaquita con papas le voy a pegar un llegue mira muésteme el chile este me acuerdo de ti jajaja ay mira esta pues una opción mas de venir a comer taquitos de guisos aquí por la belle y salio asi que se los recomiendo venga si a comer algo bien si ven saludos